No hay ni se contempla implementar protocolos de atención entre autoridades y la Cruz Roja para poder salvaguardar la integridad de los socorristas al atender los hechos de alta impacto donde hay personas lesionadas por proyectiles de arma de fuego. El director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad de San Francisco del Rincón, Hugo César Romero, durante rueda de prensa, señaló que ante los hechos violentos donde a un lesionado de bala lo fueron a asesinar en el hospital, se tuvo una reunión con mandos de Protección Civil y de la Cruz Roja, donde se llegaron a diversos acuerdos los cuales no pudo hacer públicos debido a que garantizarán a que no haya fugas de información. El director de la policía declaró que no existía un protocolo de eventos en cuestión al seguimiento de las ambulancias, ya que no es viable el atender un hecho como este, dado que se debe garantizar la atención y priorizar la atención médica de un herido por arma de fuego o cualquier otro tipo de herida. Agregó que uno de los protocolos obligados para la policía es el mantener y resguardar la zona del lugar de los hechos, para que la Fiscalía y las autoridades encargadas de tomar conocimiento de dicho evento se garantice su seguridad. Durante las últimas horas en Guanajuato se registraron 19 casos más de coronavirus en la entidad en nueve municipios. Aunque la entidad sigue detectando casos, ni el regreso a clases ni la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua significaron más contagios. De acuerdo con la dependencia estatal, fue Villagrán el municipio que más casos detectó en las últimas horas, seguido de Irapuato y León con tres casos cada uno, posteriormente a Cámbaro, Celaya y Salamanca con dos casos cada uno y Morro León, Juventino, Rosas y Salvatierra, uno en cada ciudad. De funciones recientes no se han reportado, así como tampoco nuevos casos de cepas. De forma general, el acumulado en la entidad es de 282.079 casos en lo que va de la contingencia. Actualmente hay 88 personas con el virus activo que pueden contagiar. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, destacó que habrá apoyo a la Cruz Roja para que siga brindando el servicio de atención ante una emergencia en la entidad. Lo anterior tras el posicionamiento de Guillermo Franco, delegado estatal de la Cruz Roja en Guanajuato, que hizo sobre que habrá replantamiento de la atención de eventos de alto impacto para salvaguardar la integridad y la vida de su personal. El mandatario estatal comentó que en la entidad el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, SUEG, es quien se encarga de atender la mayoría de estos eventos. La noche del 4 de mayo, cuando un hombre con heridas de bala que era entregado al personal médico del Hospital Comunitario en San Pancho, fue agredido por sujetos armados que lograron quitarle la vida en una camilla. Sin embargo, el ataque tuvo como saldo otra víctima trabajadora de la Cruz Roja de manera colateral. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado en nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.